Minutos de amor con JJ. La gracia es respetarnos. Te la pedimos en este día, Señor Jesucristo, hermano nuestro. Pon un candado a la puerta de nuestro corazón, para no pensar mal de nadie, no prejuzgar, no sentir mal, para no suponer ni interpretar mal, para no invadir el santuario sagrado de las intenciones. Señor Jesús, lazo unificante de nuestra fraternidad, pon un sello de silencio en nuestra boca para cerrar el paso a toda murmuración o comentario desfavorable, para guardar celosamente hasta la sepultura las confidencias que recibimos o las irregularidades que observamos, sabiendo que la primera y concreta manera de amar es guardando silencio. Siembra nuestras entrañas fibras de delicadeza, danos un espíritu de alta cortesía para que referenciemos unos a otros como lo harías tú con nosotros. Y danos al mismo tiempo la exacta sabiduría para enlazar convenientemente esa cortesía con la confianza fraterna que tú nos enseñas. Señor Jesucristo, danos la gracia de respetarnos.